Para todos, bendiciones del cielo para sus vidas, para sus familias, deseándoles lo mejor para ustedes. Bienvenidos a nuestro devocional del día de hoy. Hoy tenemos el significado de los sueños online. Le damos la bienvenida a todos los que están en el chat para que escriban sus sueños. Y con mucho gusto pues estaremos dándole interpretación con el favor de Dios. Le damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Y le damos gracias y le pedimos que nos respalde en el día de hoy con su sabiduría para poder ayudar a todos los que nos consultan. Que el Señor nos guarde en todo este programa, los equipos, la señal, el sonido, que todo sea bendecido en el día de hoy. Que sus ángeles nos acompañen confrontando todo lo que quiera atacar el programa del día de hoy. Soy su pastor Pedro Carrillo y estamos desde la ciudad de Barranquilla. Así que, ¡bienvenidos todos! Bueno, le damos gracias a todos los que llegan a nuestro chat. Todos los hermanos que nos ven, para usted, bendiciones en el nombre del Señor. Y nos vamos de inmediato al chat, a ver los hermanos que siempre llegan aquí con sus sueños, a consultarnos. Primeramente, pues, por aquí tenemos a nuestra madre, hermana María del Pilar Duque, que nos envía saludos y nos da bendiciones. Pues, gracias, mi querida María del Pilar, que el Señor te bendiga a ti también. Por aquí tendremos a Andrea Bonilla. Bueno, dice, bendiciones, pastor, Dios te bendiga. Soñé con el Eguá. Bueno, vi que estaba en el suelo revolcándose, se veía como agonizando y tenía una herida en el cuello y le salía sangre. Gracias, pastor. Un bendecido día. Bueno, eso es producto de las oraciones que tú haces. Entonces, el Eguá es el que te cierra todo, cierra tus proyectos, tus planes, tu negocio, tu empleo. Todo te lo cierra el Eguá y está agonizando porque los ángeles le han destruido y eso es gracias a tus oraciones, mi querida Andrea. Por aquí tenemos a Lea. Dios le bendiga, pastor. Mi esposo soñó que iba en un carro y que en una curva peligrosa los frenos no funcionaban. De la nada, apareció un mecánico, el mecánico dijo que ahora él conduciría y arreglaría el carro. Mi esposo se enojó, lo quitó, le cerró la puerta y el muchacho y le machucó los dedos. El mecánico dijo, ¿creíste que eso funcionaría? Bueno, no sé a qué se refiere con que funcionaría. Si es el golpe que le dio tu esposo o si son los frenos. No sé cuál de las dos cosas, pero parece que fuera un espíritu, ¿no? Porque dice que salió del carro y no sintió ninguna clase de dolor después que le machucaron los dedos. Para eso es que fuera un espíritu. Bueno, hay que estar orando, estar reprendiendo espíritu de accidente. Todo lo que quiera dañar, destruir el auto y realizar algunos accidentes es bueno reprender y deshacer toda obra del malismo. Mi querida Lea, oden mucho en contra de ataques de accidente. Hermana Gloria de Costa Rica, bendiciones querido pastor, soñé que me cortaban con un cuchillo el brazo izquierdo. Gracias, bueno, mi querida Gloria, ese es un muñeco que tienen en un altar y efectivamente cortaron el brazo izquierdo con un cuchillo. Yo no sé qué trabajas tú, yo no sé qué haces tú. De pronto tú utilizas tus brazos para hacer alguna labor, algún trabajo. No sé en qué trabajas, pero si lo que tú trabajas, utilizas tus brazos, puede ser alguna competencia, alguna persona que no quiere que tú sigas haciendo tu trabajo y está haciendo que tu brazo quede inmóvil. Tienes que orar, tienes que destruir esto porque espiritualmente tu brazo izquierdo puede sufrir. De pronto no se te va a caer, pero sí va a perder movilidad. Entonces hay que estar reprendiendo, quemando todo esto y dejándolo sin poder. Todo muñeco que tiene a nombre tuyo, tienes que quemarlo. Tienes que dejarlo sin poder, todo altar, tienes que destruirlo. Para eso te recomiendo el video 1112, para que estés reprendiendo ese trabajo que están haciendo contra ti. Destruye con el video 1112. Por aquí te dejo el número, para que lo guardes. Aquí te dejo el número, guárdalo. Y hazte esta oración y ya sabe que es un muñeco a nombre tuyo, con el brazo cortado. Bien, seguimos mirando otros sueños que están aquí en nuestro chat. Por aquí tenemos a Cintia. Dice Cintia, soñé que me regresaba a vivir con el papá de mi hija mayor y estaba embarazada de él, de tres meses, pero yo era muy celosa. Él ya hizo su vida. Con alguien más. Solo tiene una hija conmigo y en el tiempo que vivimos juntos, yo sí era muy celosa. En mis sueños me decían, le vas a dar un hijo después de 19 años. Vendrá el varón. Gracias. En mi sueño me decían, le vas a dar un hijo después de 19 años. Eso quiere decir que tu hija tiene más o menos esa edad, 19 años. Hay conexión espiritual todavía con el papá de tu hija. Hay mucha conexión espiritual. Tienes que romper toda unión espiritual que hay con él para romper todo nexo. Este sueño muestra que todavía, todavía hay mucha unión espiritual entre tú y él todavía. Así que hace esta operación de estar rompiendo toda unión, todo pacto. De pronto, cualquier trabajo espiritual que quedó montado, todo eso destruyelo. Muñecos entre ustedes dos. Todo eso destruyelo para que se acabe esta conexión que hay entre él y tú. Porque, según lo que tú me cuentas aquí, tú no tienes ninguna clase de relación con él. Por aquí tenemos a Selena. Dice, con un metal en su cabeza, pero él no se moría. Bueno, eso es la segunda parte de un sueño. Pero no tenemos la primera parte. Voy a pedir a ver si me la consiguen. Si no, pues... No tenemos la primera parte de ese sueño. No tenemos esa primera parte, mi querida Selena. Por esa razón, pues no te podemos ayudar. Nada más tenemos esa parte. No tenemos otro contenido que tenga tu nombre. Aquí en este chat solamente tenemos ese mensaje. Y ese mensaje, pues, no tiene nada claro. Le falta el complemento. Voy a hacer la producción a ver si de pronto encuentran por ahí algo con tu nombre. Pero no aparece ningún mensaje con tu nombre. Bueno, entonces, pues, no podemos ayudarte, Selena, porque eso está incompleto. Ok. Bueno, vamos ya a ubicarnos donde estamos. Y nuestra hermana Rosario Alba. Nos envía bendiciones desde Morelia, México. María. saludos desde Ecuador, Dios le bendiga grandemente y un hermoso y bendecido feliz año a usted y su familia gracias por este año que nos enseñó mucho por YouTube gracias María por tu palabra tan linda y que Dios también te bendiga grandemente Simón Bolívar, el libertador de brujerías buenos días mi querido Pastor Pedro y hermanos en Cristo Dios los bendiga siempre igual a ti mi querido hermano bendiciones para ti bueno, por aquí está Ana, dice bendiciones Pastor soñé con una mujer que llevaba una Biblia en sus manos me llevaba a una iglesia católica y me pedía que me metiera en una especie de poceta autismal y me arrojaba agua vi allí una criatura en el agua parecía un gusano con ojos grandes y brazos, tenía cara como de caricatura tierna caricatura tierna solo me miraba bendiciones bueno Karina, esto es falsa doctrina eso es una persona que está dando falsa doctrina para llevarte a que te conviertas a otro a otra creencia tiene que tener mucho cuidado porque son bautismos demoníacos el agua está llena de demonios que en vez de bautizarte quedas endemoniada ten mucho cuidado con las personas que andas estudiando la palabra eso es una advertencia del Señor que tengas mucho cuidado porque te quieren convertir a doctrina falsa ok Lidys Martínez nos envía un abrazo gracias Lidys abrazo grande para ti por aquí está Candy Najella que nos envió una ofrenda gracias Candy que Dios te bendiga mucho nuestra hermana Liz dice buenos buenos días pastor nuevamente nuevamente soñé que estaba frente un negocio de uñas y yo veía que las uñas eran de colores luego frente al negocio había como una piscina y se comenzó a llenar de agua limpia bueno mi querida Liz tiene que estar orándole pidiéndole al Señor que quiere él con ese lugar porque esa piscina que tú dices allí de agua de agua limpia esa piscina es un grupo de personas un grupo de personas de estudio personas que eso es un grupo de oración un grupo de atención en ese lugar tiene que estar orando al Señor que te esté aclarando mucho que tiene que ver con eso porque dentro de unos días te vas a encontrar con una persona que tiene esa clase de negocios y en ese lugar posiblemente te van a pedir ayuda espiritual y el Señor lo que está es alertándote para que no te niegues porque hay mucho como te dijera mucha prevención en ti de negarte a servir al Señor y a servir a las personas entonces eso te lo dice el Señor es para que estés tranquila y asistas si hay personas que te piden ayuda para orar por ellas o para darles palabra ok bueno seguimos por aquí está Nianli bendiciones pastor soñé que mi hermana y yo fuimos a una actividad al salir fui a comprar palomitas me devolví por la tarjeta y ella ya se había ido me dijo que se fue con un agente y conoció un lugar y que quería y que quería volver me costó mucho llamarla cuando lo logré me puse de acuerdo con ella para poderla recoger de gente que la quería que le quería hacer daño las palomitas me la robaron pero logré recuperar a mi hermana bueno un ataque que hay que estar reprendiendo esto es un ataque espiritual en contra de ustedes es un trabajo espiritual lo que se ve es un entierro un entierro es lo que se ve que están haciendo en contra de ustedes sería bueno que estén orando reprendiendo cualquier trabajo de brujería que quieran hacer contra ustedes julie buen día soñé que iba a viajar con mi hija de 7 años en un bus libertadores no sé a dónde pero me cambiaron el bus por uno más pequeño entonces decidí no viajar gracias que Dios lo bendiga pastor un poquito no le encuentro conexión espiritual mi querida Julie siempre que leo un sueño enseguida se me abre la ventana espiritual de cosas que veo pero aquí no siento absolutamente nada de pronto tropiezos bloqueos en lo que tiene que ver con viajes y proyectos que tiene que reprender Julie pero espiritualmente no alcanzo a ver nada ok no encuentro así nada en especial ok vamos a seguir mirando más personas que están por aquí con sus sueños vamos a ver quienes llegan aquí en el chat pero aquí está Diana Morales que nos envió una ofrenda te damos gracias Diana por tu ofrenda bendiciones pastor anoche soñé que me salían gusanos rojos de la nariz eso es liberación cuando salen es liberación oraciones que están haciendo efecto y están saliendo espíritus de enfermedad de tu cuerpo así que eso es liberación mi querida Diana cuando salen es liberación cuando entran es contaminación Álvaro Andrés García gracias por la ofrenda que nos envías Álvaro bendiciones pastor soñé que llegué a vivir en una casa blanca y espaciosa llena de cientos de aves exóticas loros guacamayas y pericos cuando me fui a duchar el piso se llenó de lodo después de duchar bueno mi querido Álvaro que veo aquí bueno aquí lo que vemos es un entierro es un entierro está reciente la casa blanca es una caja es una caja blanca en la cual metieron un muñeco a nombre tuyo y estas guacamayas loros y pericos son espíritus que están allí juntamente contigo para que ministren tu vida tiene que reventar trabajos de entierro mi querido Álvaro brujerías enterradas tienes que deshacerlas te recomiendo el video 924 que es el que utilizamos nosotros para romper esta clase de brujerías video 924 por aquí te lo dejo para que lo tengas presente ok aquí seguimos después de leer el sueño de Álvaro por aquí seguimos vamos a ver quién más está por aquí por aquí está Jenny Jenny Rodríguez gracias por la ofrenda que nos envía Jenny dice hola pastor yo estoy embarazada ya estamos a mitad de embarazo por ahí unos 4 3 4 meses pero soñé que yo había entrado a un baño público y que estaba botando mucha agua por mi parte íntima no estaba consciente de qué pasaba eso es un espíritu de aborto que tienes que reprender un trabajo de aborto que tienes que reprender mi querida Jenny tienes que reprender esto déjame y te busco y tienes que hacerlo pronto este video que te vamos a el 1066 video 1066 vamos a ver si te lo puedo colocar aquí aquí está video 1066 que te recomiendo Jenny anótalo libérate del espíritu del aborto es una oración que reprende el espíritu de aborto aquí te lo dejo anótalo para que lo tengas presente ok Joshua nos escribe de Ecuador soñé en mi casa un hombre le reclamaba a la mujer que porque anda teniendo relaciones con otro hombre ella decía yo no estoy teniendo nada pero ella estaba siendo abusada sin que ese hombre esté allí no entiendo esa parte la abusaba desde otro lado espiritualmente entonces fui a la ducha y encontré a un viejo el que abusaba a esa mujer fue raro porque vi a esa mujer allí es como si estuvieran en dos lados al mismo tiempo ella estaba siendo abusada acá y sentía allá en la habitación donde estaba con el marido gracias a mi pastor yo lo confronté y lo saqué de la casa y así ya la chica quedó en casa bueno este es un trabajo de influencia en donde tienen a esta mujer espiritualmente en un altar y la tienen allí para abusar sexualmente de ella y ella lo siente allá en su en la vida real en su habitación esta es una enseñanza que Dios te da que el Espíritu Santo te da para ayudar a las personas esta es una forma ya que de esa forma también yo las he recibido de parte del Señor en donde él me muestra cómo hacen los trabajos en un lado y la persona lo siente en otro entonces hay que reprender es allá donde están haciendo el trabajo para que la persona deje de sentir acá esa es una enseñanza mi querido Joshua para que crezcas en guerra espiritual bueno por ahí nos envía saludos nuestro hermano Mariano bendiciones también para ti bueno dice último programa de interpretación de sueños del año pastor bueno sí porque ya la otra semana ya es el 2024 y le damos gracias a Dios que nos ha ayudado durante todo este año que nos ha bendecido durante todo este año le damos gracias a nuestro Dios que siempre hemos visto su respaldo su amor su misericordia para con nosotros por aquí tenemos a Sole Morales pastor soñé que llegaba a la iglesia donde me congregaba y todas las personas se comportaban de forma hostil conmigo y un pastor que me miró con mucho desagrado y que estaba orando y que estaba orando bueno vamos a ver la segunda parte de Sole Morales a ver si la encontramos por aquí y que estaba orando con imposición de manos y revelación a la gente al llegar a mí no me quiso decir la palabra que Dios le dio para mí y me dijo para ti nada y se fue me dejó triste porque yo sabía que si tenía palabra para mí dice que continúa pero no me la quiso decir y se fue enojado y yo me quedé con intriga gracias pastor Dios le bendiga bueno aquí pues el sueño lo que muestra es que ya no hay ninguna conexión con esa congregación anterior donde tú estabas ya no hay ninguna conexión con ella eso es lo que quiere decir este sueño que esa era la congregación de tu estado pero que ya si de pronto había en tu corazón alguna duda de volver o algo así pues este sueño está diciendo ya allá no tienes absolutamente nada ya no tienes absolutamente nada allí bueno ni Anli dice gracias mi pastor Selena dice pastor esta es la primera parte del sueño la que nosotros leímos pero estaba incompleta o sea estaba como raro eso no tenía como siempre la gente saluda y dice buenos días pastor yo soñé y ahí no dice nada de eso entonces pues por eso pensamos nosotros que era una continuación pero tú dices que ese era el sueño entonces dice con un metal en su cabeza pero él no se moría tuve que esconder a ese hombre en un armario porque mi esposo había llegado a casa y no quería que lo viera gracias mi pastor bendiciones o sea ese es eso es lo único que tenemos Selena eso es lo único que tenemos de ese sueño con un metal en su cabeza él no se moría no sabemos si es un sueño porque no dice aquí que es un sueño ni es una visión parece como que sucedió en la vida real no sé sería un ladrón que se metió en tu casa en fin esto no dice nada de ser un sueño o algo eso es lo que te decimos Selena que que está un poquito raro esa parte porque la vemos como inconclusa no hay como un inicio donde explique quién es esa persona si es un sueño o algo así porque la gente dice soñé qué pero aquí no dice nada de eso entonces la verdad es que no nos no entendemos el sueño no lo entendemos ese si es un sueño pues no entendemos bien qué es lo que está pasando cuál es el origen de ese hombre que tiene un metal en su cabeza no sabemos cuál es el origen pero ella dice que ese es el inicio esa es la primera parte del sueño bueno no entendemos Selena esa parte Candy Najela gracias por la ofrenda que nos envías Candy soñé a mi hijo que lo dejaba que lo dejaba de Ana cuídate que debe ser que lo dejaba cuidando como un señor había más niños pero era como un sótano como en los como cuando o los récord oí esto está así como raro con sótano o basement cuando o los récord hay que él tenía mucho hambre y estaba débil él tiene 25 años pero en el sueño 5 él está en la cárcel bueno esto está como si fuera originalmente en inglés y después lo trabajaron y salió eso así todo enredado tiene palabras en inglés y tiene palabras en español y me cuesta o los récord cuando o los récord hay récord es como 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 un historial de de la vida de la persona de de todo lo que ha hecho judicialmente había más niños pero era como como un sótano o basement cuando o los récord hay él tenía mucho hambre y estaba débil él tenía él tiene 25 años pero mi querida candy yo quiero ayudarte yo quiero ayudarte quiero interpretar tus sueños pero es muy difícil para mí entender lo que escribes soñé a mi hijo que lo dejana cuídate que lo dejana cuídate dando como un señor eh bueno vamos a ver de todos modos esto habla de un niño eh desnutrido un niño que no está recibiendo comida eh correctamente que está muy débil eh que está muy débil por falta de alimentación no sé cómo sería su niñez pero esto fue un trauma que él pasó a esa edad a los 5 años señor recordándote candy recordándote o ubicando un trauma que él pasó estando pequeño eh con abusos de un señor eh de pronto como que cuando estaba pequeño tú lo dejabas eh en un lugar donde cuidaban niños y allí le pasaron cosas que dañaron mucho su vida que tiene que estar orando por él para que Dios sane traumas que hay desde su niñez mi querida candy es lo que más o menos porque eso no se entiende totalmente estoy tratando de adivinar pero eso realmente lo que escribiste no se entiende pero trato de ayudarte lo más que puedo bueno ok ok vamos a ver quién más está por aquí vamos a ver quien sigue por ahí con su sueño por aquí está Brenda Brenda Vanessa Caicedo Valdés gracias por la ofrenda que nos envías mi querida Brenda bendiciones me soñé que tenía dos bebés recién nacido yo estoy operada eran preciosos y me gustó la idea de tener esos dos bebés bueno este mi querida Brenda estos no son dos bebés normales no son bebés que vas a tener no son bebés tuyos estos dos bebés que tú ves ahí es el divino niño eso que tú ves ahí es el divino niño un espíritu para que se bloqueen todas las cosas para que no te vaya bien en los negocios para que no encuentres empleo para que no te vaya bien económicamente que no haya contrato que no haya viajes que no haya que todo esté totalmente bloqueado eso es lo que significa este sueño mi querida Brenda bueno vamos a ver quién más está por aquí está Magdalena hija del rey la hija del rey o sea que esta es una princesa Magdalena es una princesa soñé que fui a visitar a unos hermanos de la iglesia pero en realidad eran tres brujos que estaban haciendo un altar prendían velas y había un santo de barro cuando salgo de allí se llevaban dice Magdalena se llevaban mi auto un anciano me dijo que fue una niña de siete u ocho años yo corrí pero no alcancé mi auto gracias pastor bueno este es un altar de ruina que le están haciendo este es un altar de ruina que le están haciendo que tienes que deshacer que tienes que destruir Magdalena te recomiendo el video 1126 te recomiendo este video para que lo estés reventando ese altar que tienen a nombre tuyo contra tus finanzas para que desates tus finanzas mi querida Magdalena hija del rey que bueno por aquí tenemos a Rosana dice sentado y me dijo que era el hijo de los dueños estos son los que yo les digo que son sueños que que para mí tan incompletos que parece que falta una parte aquí está hasta si buenos días pastor la gente siempre comienza así y dice buenos días pastor soñé ya uno sabe que esa es la primera parte soñé que estaba buscando un salón para alquilar para la congregación y entraba por un pasillo y llegaba a un galpón sucio lleno de telas de araña y dentro había un joven dentro había un joven ahora si vamos para la segunda parte estaba sentado y me dijo que era el hijo de los dueños del local del galpón me voy saliendo y encuentro los dueños y la mujer era una conocida de mi infancia y le dije que no quería el lugar porque estaba encerrado y me contestó vamos a ver que le contestó y me contestó que ese era el lugar donde estaba mi ministerio gracias amado pastor abrazos a un millón de guerreros bueno esto esto Rosana pues tú estás buscando lugar para tu ministerio porque quieres cambiarte de lugar pero ese lugar donde tú fuiste dice aquí que ese era tu lugar donde estabas y que el lugar estaba sucio estaba contaminado lo que quiere decir es que el lugar donde tú estás donde estás haciendo los servicios de tu ministerio o donde estaba tu ministerio es un lugar muy contaminado espiritualmente muy contaminado de enfermedades hay telaraña que es cáncer hay sucio que eso es contaminación espiritual lo que tiene que hacer es volar por el lugar liberar el lugar mi querida Rosana Uriel buenos días mi pastor Dios lo bendiga grandemente un abrazo bendiciones gracias Uriel bendiciones también para ti ok Candy Najera eh pastor lea mis sueños Candy creo que es la que yo leía el sueño pero estaba todo enredado creo ¿no? ella me dice lea mis sueños eh yo creo que es ese que yo leí que estaba bastante complicado que tratamos fue de adivinar más o menos que podía decir este Candy Najera soñé que mi hijo que lo de Jana cuídate dando como un señor había más niños pero era como un sótano o basement cuando o lo record high él tenía mucha hambre y estaba débil él tiene 25 años pero en el sueño sí yo te comenté aquí que aunque eso está enredado allí eso no se entiende más o menos trato como de una idea porque quiero ayudarte de que a tu hijo a los 5 años le pasó un trauma que debe que debe ser sanado no sé si fue un maltrato si fue abusos no sé qué fue lo que pasó cuando él tenía 5 años dice que dice el sueño que tú lo dejabas cuidando donde habían otros niños entonces allá le pasó algo a él ¿qué le causó un trauma? eso es lo que nosotros entendemos ¿ok? Candy que ahí dice pastor lea mi sueño aquí me está escribiendo clarito pastor lea mi sueño aquí me escribe clarito pero allá me escribe en realidad Danilo Zúñiga dice pastor mi esposa ha estado soñando con un hombre que no conoce en los sueños ella sabe que está casada conmigo uno de los sueños fue que él era un soldado y venía de una guerra y ella ella lo esperaba con mucha emoción cuando lo vio él se portó indiferente con ella él se veía cansado y enojado pero en los otros sueños siempre lo sueña siempre lo sueña pero en los otros sueños siempre lo sueña que él la ve con mucha ternura al punto que ella le llama la atención y se siente atraída por su dulce mirada ya lleva como una semana con este sueño con este hombre mi querido Danilo hay un altar hay un altar de pacto matrimonial oye esto hay un altar de pacto matrimonial yo no sé qué ministerio tiene tu esposa pero este hombre que aparece allí es Satanás este hombre que estoy viendo ahí no es un hombre común es Satanás y el que le hizo ese trabajo fue Satanás es un pacto matrimonial que tienen los dos que romper está el altar están los muñecos hay estrella de cinco puntas hay velas negras y hay un matrimonio hay papeles escritos de matrimonio que tienes que romper pero vuelvo y te repito ese hombre que está allí no es humano ese es el mismo Satanás tiene que romper eso porque es peligroso peligroso dejar eso así como te digo no sé qué ministerio tiene tu esposa que él le tiene miedo Satanás le tiene miedo y ese pacto es para poder acceder contra él para poder atacarla Zulema Velázquez gracias por tu ofrenda de pronto tu esposa Danilo como que tiene visiones y cosas así y Satanás quiere anular esa esa bendición que tiene tu esposa en el ministerio y la única forma es haciéndose teniendo derecho legal sobre él y por eso lo ando buscando de esa manera bueno por aquí tenemos a Zulema vamos a buscar la primera parte dice bendiciones patrón carrillo soñó que estaba en un desierto gigante y habían cinco jinetes con ropa roja naranja rojo y amarillo y azul montaban camellos gigantes y también eran de ese color rojo y anaranjado vamos a ver se aproximaron hacia mí y yo me pegué a una piedra saltaron sobre mí de esto hace nueve meses pero me sigue preocupando este sueño bueno mi querida Zulema aquí aparece mucho el color rojo aparece mucho el color rojo son cinco jinetes cinco personas pero todos vestidos de rojo y ese color es el color del amor el color de los amarras sentimentales que tienen que estar rompiendo destruyendo mi querida Zulema reprende destruye todo amarre que quieran tener contra ti personas que quieran acceder sentimentalmente hacia ti o que quieran esclavizarte que quieran esclavizarte de lo que quieran esclavizarte bueno Selena dice pastor ya envié la primera parte dos veces esa es la continuación lo que acabo de leer otra vez búsquenme a Selena a ver que escribió Selena que aparece por aquí de Selena uno quiere ayudarles a ustedes pero ustedes no se dejan ustedes me escriben todo raro entonces uno trata bueno aquí está otra vez creo que es lo mismo después lo agarré a golpes con un metal que es la primera parte la que no tenemos después lo agarré a golpes con un metal en su cabeza pero él no se moría tuve que esconder ese hombre en un armario porque mi esposo llegó a casa y no quería que él lo viera gracias pastor bueno vamos a suponer que un hombre llegó como a robar o alguna cosa a su casa y ella lo agarró a golpes con un metal que quería robarle o abusar de ella y ella lo atacó con un metal porque es que no tenemos más nada Selena no tenemos más nada tú dices que ya escribiste la primera parte pero no la encontramos por ningún lado solamente encontramos esto y esta parte que dice pastor esta es la primera parte del sueño pero no sabemos cuáles ok suponiendo que es un hombre que llegó a robar vamos a suponer y a inventar porque no hay más nada porque queremos ayudar a Selena pero lo que ella escribe no se entiende absolutamente nada nada más tenemos esto y lo que leí ahorita que es lo mismo que esto entonces pues después lo agarré o sea después de qué o sea después lo agarré quiere decir como que hubo una primera parte y después lo agarré a golpes nada es que yo no entiendo ese hombre que ella golpea en la cabeza no sé que llegó a la casa de ella o sea que llegó no tenemos más nada sino eso pero definitivamente Selena no podemos ayudarte discúlpanos pero no entendemos tus sueños ok Ana Smildling dice bendiciones pastor Pedro nuestro pastor preferido santo gracias gracias por lo de preferido y el hijo de Dios en el cual tiene contentamiento hombre que palabras tan lindas que palabras tan hermosas de Ana Dios te bendiga te mando un abrazo y gracias gracias por el cariño gracias por el aprecio Matías de Argentina pastor buenos días Dios le bendiga luego de hacer la oración 352 que es la de la muerte soñé que alguien me quería disparar con un arma yo invocaba la sangre de Cristo para curirme y yo decía que la bala no iba a salir la bala salió lo ataqué y me escapé si ese que te atacó es el mismo espíritu de muerte el que te atacó por causa de la oración que hiciste rabia enojo por la oración que hiciste tienes que seguir orando con esa misma oración 352 para que ese espíritu huya de una forma total de tu vida mi querido Matías Noldi de México de Perú perdón gracias por tu ofrenda mi querida Noldi Dios le bendiga pastor soñé con un edificio oscuro subíamos escalera y ascensor con mi mamá mi abuela y mi tía todas están vivas que bueno que bueno cuando me aclaran estas cosas así porque no me ponen a lo que en una puerta vi una lechuza un bubo negro no podía pasar hasta que salí y aparecía en la puerta de la casa de mi abuela y recogí monedas y se lo di a mi tío le dije que han dejado aquí han dejado aquí en la tierra vamos a ver a Noldi Noldi a ver han dejado aquí vamos a ver si hay la continuación de Noldi si no pues lo dejamos hasta ahí a ver si encontramos la tercera parte de Noldi y en eso vi una muñeca grande con vestido rosado y vagamente recuerdo que se hizo como polvo y mi esposo me escribió al celular y en su foto tenía un ojo y una mariposa negra sigue la película y una mariposa negra Noldi Noldi tremenda película Noldi y su foto era y su foto era flaquito y viejo estamos separados por ahora gracias pastor como puedo devolver el bandón y dejar de recibir estos trabajos de satanismo vengo en guerra fuerte bendiciones de lo alto entonces es un trabajo de muerte y de ruina mi querida Noldi ese búho negro es la muerte ese búho negro es la muerte y las monedas es entierro y ese es un entierro un edificio con escaleras y oscuro y oscuro es un entierro que tienes que deshacer tienes que deshacerlo con el video 924 924 para que seas deshaciendo ese trabajo por aquí tenemos a Alexa la inteligencia artificial bendiciones pastor soñé con tortugas de todos los tamaños y una mediana tomaba leche de una grande luego soñé que cuando miré mi bebé tenía un cuchillo en su mano y ya había matado y se las estaba comiendo continúa Alexa la de la inteligencia artificial mi bebé estaba todo negro de comerse las tortugas me llevé a mi bebé al baño y yo lo limpiaba pero batallaba para limpiarlo él se me acaba de enfermar todo lo soñé en mi cuarto Alexa no sé dónde eres pero estoy viendo a las tres potencias estoy viendo a las tres potencias mientras leo el sueño veo a María Leónza con una corona veo al indio y veo al negro pero principalmente veo a María Leónza ese es un trabajo de destrucción destrucción tienes que destruir ese altar de las tres potencias tienes que destruirlo te voy a dar el número para que lo haga porque no lo tengo aquí en los recomendados el video cuatro cincuenta y dos cuatro cincuenta y dos es el video que te recomiendo cuatro cincuenta y dos para reprender la tres potencias porque es un trabajo de destrucción contra ti mi querida Alexa bueno por aquí está Matías gracias Matías por ofrendar gracias por esa bendición bueno por aquí nos saluda Concepción Severiano ya estamos ya culminando estamos terminando ya Karim Benítez pastor tengo mi auto a la venta y soñé que un hombre me quiso cambiar el auto por un camión y cuando estábamos por hacer el cambio mi auto no arrancó y hacía un ruido y al final no salió el negocio ese ese carro tiene un trabajo de brujería de destrucción destrucción que tienes que destruir tienes que ungir ese ese auto tienes que ungirlo porque porque se hicieron un trabajo para que tú no puedas venderlo y para que te arruine totalmente ok Pedro Rodríguez de Colombia pastor buenos días gracias Pedro soñé con una foto de mi ex esposa con siete amigas y decía somos siete el Espíritu Santo me ha profetizado en mi congregación que va a orar en ella bueno hay que estar orando por ella hay que estar orando que Dios siga tratando con su vida ok bueno no es más aquí terminamos le damos gracias a Dios y gracias a todos ustedes una hora de programa gracias a todos ustedes le mando un abrazo y que el Señor